¿Cómo contratar a una niñera que no coquetee con tu marido? Un tema tabú. Sí, verdaderamente. Y muchas amas de casa nos llaman, estoy desesperada, no sé con quién dejar a mi hijo, pero no quiero contratar a una niñera porque tengo miedo de que ésta coquetee con mi marido. ¿Así se lo dicen? Sí, de este mismo modo. Bueno, aquí tenemos unos consejos, amiga, para que no te suceda lo peor. Primero, sé honesta contigo misma acerca de la confianza que le tienes a tu esposo. Si realmente te preocupa que tu esposo pueda ser débil ante la presencia de una mujer desconocida, bueno, no confíes en él. No, no, ¿qué estás diciendo? O sea, ten la honestidad suficiente como para admitir que tu esposo es un degenerado. No, señora. Claro. Claro. Piensa con cuidado acerca de la personalidad de tu esposo. Una casa que puede pagar por algo de ayuda significa que el esposo está ganando buen dinero. Y si ese es el caso, es posible que tu esposo es alguien que está acostumbrado a dar órdenes. Usa su carisma con sabiduría para convencer a otros de que se haga su voluntad y demostrar su poder. Es de las personas que son egoístas y que a través de malos modales consigue lo que quiere. Se acuesta con las niñeras. Confiésalo, oh mujer. Vamos rápido con las deducciones. Bueno. Eres una mujer fuerte, consciente, bla, 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 bla. Bueno, segundo. Puedes tener una conversación con tu esposo para que le hagas saber tus inquietudes acerca de traer una niñera. Mira, Sergio, estoy preocupada. Si traigo una niñera, vos la vas a atropellar, dice. No, pero... Y entonces el tipo le va a decir, ya me tenés podrido con tanto oscilo. ¿Para qué una niñera le está proponiendo el informe? ¿Por qué usted, señora? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Quiere contratar una niñera? No, pero tengo que hablar con mi esposo también. Yo quiero contratar una niñera siempre que mi esposo me prometa que no me va a engañar con ella. Bueno, pero usted... Puede decir algo terrible en cualquier momento. Pero usted eso no se lo dice a él. ¿Cómo no se lo voy a decir a él? No, lo piensa. ¿A quién quiere que se lo diga, señor? No se lo dice, lo piensa en tal caso. Si lo piensa. ¿Has tenido alguna discusión con tu esposo acerca de tus sentimientos con relación a la infidelidad? Ah, hay que hablarlo eso, ¿eh? Hay que hablarlo. O sea, así, si no tuvo nunca una discusión, la va a tener. No, no. Seguro que andás ahí con toda esa de la oficina. ¿Qué si no hago un trabajo en ninguna oficina? Por eso. Para disimular. Bueno. Admite que tú también te has sentido tentada. Ah, bueno. Hubiéramos empezado por ahí. Claro. ¿Y por qué? Un niñero. Si en vez de un niñero fuera un chico joven y guapo, también necesitarías tener una conversación honesta. Claro. Diciendo, bueno, vino, no sé de madera, yo tampoco, Sergio. Bueno. Recuérdele a su esposo que quiere ser su centro de atención. Como si no lo supiera. Sí, hasta ahora. Si tiene que hacer todo este informe, imagínese si no es el centro de mesa. Considera las alternativas, porque puede ser que no sea la única opción la niñera. ¿Qué tal una guardería? No, señor. Centro de cuidado de niños y así. No, porque lo tiene que llevar a otro lugar, en la guardería. Tómate un año sabático, renuncia a todas tus actividades. Sí, para cuidar a los chicos. Cuida al niño hasta que crezca. Bueno, no. Hasta que él mismo se convierta en un hombre. Convence a tu jefe de que te deje trabajar desde casa. Ah, eso está muy de moda ahora. Sí. Pregunta a los abuelos de los niños si los pueden cuidar por un tiempo, digamos seis años. Muchos abuelos se niegan. ¿Sabe que hay agencias de niñera? Buenas tardes. Sí, claro. Usted llama y le manda una. Yo quiero una niñera, pero por favor que no trate de acostarse conmigo. No, no. Porque si no, mi mujer se va a enojar. Mire, nosotros tenemos... Muy claro, ¿no? Sí, es claro, pero no sé por qué me haces aclaración, ¿no? Sí, claro. No nos compete. Usted le diga a la niñera que venga, no trates de acostarte con Sergio. No, no, no nos compete, señor. ¿Cómo que me dice? Y ninguna más, no quiero nada. No, 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 señor. Lo que le digo es que no es parte de nuestra competencia de ilusionar esos asuntos. Bueno, entonces voy a llamar a otra gente que me asegure directamente, porque yo no soy de madera tampoco. Pero bueno, señor... Mire a la niñera, cada rato cocorocó, cocorocó, ¿qué querés, loco? Bueno, dice, si contratas a una niñera, seleccionala con cuidado. ¿Cómo la selecciona? Porque tiene que hacerle preguntas... Bueno, las referencias, con buenas referencias, que tenga experiencia con niños, alguien que haya estudiado algo de puericultura. Recuerda que ella está en tu casa para cuidar de manera divertida, responsable y bondadosa de tus hijos. Bueno, si ves fotografías provocativas o con ropa sexy en el portafolio de la niñera... ¿Cómo va a venir? No, yo lo primero que hago en el portafolio, donde veo fotos de ella misma desnuda, como dice aquí, pasa a la siguiente niñera. Que está ahí también, a un metro. Sí, está ahí en la fila. Bueno, eso está mal. No lleva fotos... La degenerada no lleva fotos de ella desnuda. Sí, ¿cómo que no? Viene directamente... Todo el mundo, uno nunca sabe. ¿Sabe que muchas son maestras jardineras que en el contraturno... ¿Qué tal? ¿Qué tal que uno va? Vienen a... A desnudarse. No, vienen a hacer el lugar de niñera entre un papel crepe y el otro... Ajá. ...que llevan las maestras jardineras, cuidan chicos. Acá dice, sí, especialmente cuidadosa, con niñeras nuevas, jóvenes y sin estrenamiento. Sí. Ya que pueden llegar a desear el ambiente que ven a su alrededor e imaginar que quieren algo igual para ellas. Y hacer cosas tontas y peligrosas para tratar de conseguirlo. Vamos. Sí. ¿Cuántas películas vio usted de niñeras que se enamoran del tipo y quieren matar a la tipa? Yo no vi ninguna. Yo vi miles. Cada película que veo es de una niñera... No, usted ve. Que le echa cianuro en el café con leche a la mujer y que se enamora del marido, que es un gil. No, señor, usted ve niñeras donde no las hay. Ahora, es verdad que la niñera inexperta... Es una revista que viene ahora. La niñera inexperta. Lo puede idealizar a usted, Sergio. Es toda una revista que dirige Liliana Daunes y toda la gente de Radio Nacional. No, la niñera inexperta llega a... ¿Llega a mi casa? Llega a su casa. A mí me la trae mi canicito. Bueno, no, no, no la revista. Digo, la niñera de carne y hueso. Ah, sí. Inexperta. Y lo idealiza a usted como... Ah, sí. Como pater. Yo soy prácticamente el objeto de deseo de todas las niñeras. No, lo idealiza como hombre... Yo cuando voy a un bailongo y alguna me dice que es niñera, chao, digo, ya está. No, ¿cómo ya está, señor? La niñera además, por lo general, es una ocupación así ocasional. No, no hay... ¿Cómo ocasional? Es ocasional. Que me cuida a los hijos de casualidad. No, no, después se dedica a otra cosa. Bueno, eh... Cuidado con las referencias, ¿eh? Porque hay algunos empleadores... Sí. ...que no quieren hablar de lo malo por vergüenza. Claro, porque anduvo con ellos. Ah, trae... Ah, se hace enojino. Siente culpa. Dice, no, esta chica es buenísima. Y no dicen, ah, es re fácil. No. Por ahí al revés, si tuvo algo con ella, se la tira más abajo. Le dice, no, mira, no te conviene. No te conviene. Sí, no, no. Pero eso también es una... Porque entra en una zona de riesgo, porque... Es un cuidado con eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque sí, porque está a un paso de la discriminación, señor. Y bueno, usted trajo ese informe misógino... Es un informe discriminatorio, señor. Después, habla con la niñera acerca de los límites. Es muy difícil hablar de los límites. Hasta aquí todo bien. Claro, ¿por qué? Una caricia, un beso en la boca, no se le niega a nadie. No, no, no. Porque hay niñeras que usted las contrata por una noche, por ejemplo. ¿Por qué? Si yo no las conozco. Usted sale... ¿A dónde voy yo? Usted va, sale con su señora. ¿Qué tal? Van... ¿A dónde? A jugar a las cartas a la casa de otra pareja. Y la niñera se queda en su casa, pero su niño está durmiendo, no tiene mucho para hacer. Yo vi esa película de asesinos de la tipa. No, no, está ahí. Un tipo que ya estaba dentro de la casa. Y la llama cada rato por teléfono. Está dentro de la casa. Si se escucha todo su departamento de dos ambientes. Sí, no hay donde esconder. No tiene nada, se escucha el teléfono. No, ella aprovecha para estudiar, leer, mira películas y empieza... ¿Cómo? ¿Y el chico que por ahí se escapa por la ventana? No, está durmiendo. No, no, no. Come tierra. Duerme el niño. Pero de pronto ella se aburre. ¿Y usted qué sabe si no se tira a su cama? ¿En su cama? Sí, claro. En su cama se pone la ropa íntima de su mujer. Sí. Y el tipo... Está ahí. El disfraz de Tarzán que tiene usted. ¿Por qué? Mire, usted llega y está la niñera con un tipo disfrazado de Tarzán. No, señor. Colgado de la araña. ¿Qué es esto? ¿Esto? Ya lo ve. No, mi traje de Tarzán lo tengo bajo cuatro llaves. Sí, claro. Esas cosas hay que tenerlas. Sí, sí. Yo los tengo en una caja fuerte en el banco. Sí, sí. Pero cada vez que los usa los tiene que buscar. Junto con marcos suizos y un lingote de oro. Pero usted, por ejemplo, lo quiere usar porque no es algo que uno programe. Voy a usar... Sí, con mi señora lo programamos. Ay, sí, sigamos diez días de juegos. ¿Diez días? Hoy es día de juegos. Ah, hoy es días. Entendí diez días. O sea que ya para buscar al banco a la mañana ya se está... Claro, ya a la mañana voy temprano al banco. Le digo, ¿quieres algo del banco? Porque le voy a buscar el traje de Tarzán. Le digo, le sonrío. Qué lindo. Ay, dice, comprame un poco de uvasal porque me duele la cabeza. Bueno. Bueno, qué postal está ahí. Mirá lo que dice. Haz que alguna gente vaya a tu casa de manera repentina y sorpresiva. Ah, vigilantes. Para, claro, que no, que entren de golpe. Para que la niñera piense, acá no me puedo hacer la loca porque en cualquier momento llegan... Cae uno. Llegan los primos del campo y entran del hecho viejo. Y mirá si me encuentran con el marido disfrazado de Tarzán. No, claro. Además esos parientes le dicen, mira, yo la vi, para mí es una cualquiera. Sí, sí, sí. Es una cualquiera. Es una cualquiera. Dice, toma nota de cualquier cosa extraña que suceda. Oigo ruidos raros en la pieza de arriba. Hace ruido la cama. Sí. Y mi marido grita. No, bueno, no. ¿Qué está ocurriendo? Pero no anote eso. Vaya a ver si está... Es una cosa extraña. Sí. ¿No es por ese extraño? Dice, por ejemplo, tu esposo llegando más temprano de lo usual. Lo encuentras hablando mucho con la niñera. Habla de inmediato con él. No lo acuses desde el principio. Bueno. Puedes decir tus dudas de manera suave. ¿Cómo sería? Con eufemismos. ¿Te estás acostando con la niñera? No, no. De manera suave se refiere de una forma sutil, sin mencionar. No. Dice, las niñeras profesionales no dejarán que la seducción de rutina suceda. ¿Seducción de rutina? Sí, hay una seducción de rutina. ¿Qué? ¿Cómo es la seducción? Así nomás. Buenas tardes, soy el padre de los chicos. Bueno. ¿Qué? ¿Cómo? Soy Dios. Consideran tener diferentes niñeras. Una para la mañana, otra para la tarde y una ocasional para las noches. Pero ¿quién es su marido? ¿Parsán? Volvió a tu casa desde el cuando. Pobre niño. Dice, revisa la referencia de la niñera con mucho cuidado. Si algo que dice no está bien, cuidado. Por ejemplo, dice, es buenísima, muy delicada, muy profesional. Lástima que se acuesta con los maridos de los padres de los hijos que cuida. No, la niñera le va a decir, a mí me encantan los chicos. Sí, claro, ¿qué le va a decir? Odio a los niños. No, le va a decir. Y usted le tiene que contar los hábitos de los niños. Ah, sí. Porque si los chicos son de portarse mal y... Sí, se meten los dedos a la nariz. Bueno, pero eso no importa. A veces viene gente e imagínese el papelón, ¿no? Bueno, a mí me gustan mucho las películas de niñeras, ¿verdad? Son todas malas. En los Estados Unidos las personas malas son niñeras. Sí, o si no son Robin Williams disfrazado. Sí, son niñeras, sí, claro. A veces son hombres disfrazados, como Robin Williams, que siempre se disfrazaba. Muchas niñeras son buenas, pero esas las asesinan. Un tipo que ya está adentro, que ya lo tira adentro. Bueno, no, pero eso es quizás una trama clásica del cine. Yo justamente estoy escribiendo un libro acerca de una niñera que siente ruido. Bueno. Que siente ruido, tengo miedo, tengo miedo, al final suena el teléfono. ¿Y qué pasa? Soy el tipo del ruido. No, no, no dice así. No sentiste un ruido, recién sí. Bueno, era yo. Ay, dice, ¿de dónde me hablas? De acá adentro mismo. Está en la casa. Está en la casa y cómo si no hay otro teléfono. Tengo un celular, dice el tipo. Bueno, cualquier cosa llamo más tarde. ¿Y la amenaza? No, esa es la amenaza. Y por ahí, a la tipa le sale el tipo de aire atrás de una puerta y chao. ¿Chao qué? Estoy saludando a un amigo que se acaba de... No, señor, estamos hablando de cine. Estamos filmando con Campanella. ¿Campanella va a filmar la niñera? Sí, sí. Y cómo continúa la película, porque hasta ahí... No, no continúa. Es una niñera. ¿Quién hace de niñera? Porque es importante. El físico de un rol de la niñera, tiene que cumplirlo una actriz. No sé. Esther Goris, creo. No, pero Esther Goris. No, no, no sé. No me da niñera, Esther Goris. Bueno. Y... Llega la tipa y se van. El marido se va. Se van, son Ricardo Darín y Soledad Villamil. Sí. Que salen, ¿no? Salimos. Bueno, cuidado con los chicos. Nosotros salimos. No importa dónde vamos. Pero no, no me importa. No aclara eso. Porque no importa dónde van, qué importa. No, es claro que no importa. Se van. Bueno, entonces la tipa empieza un ruido, 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 ruido. Y por ahí la llaman por teléfono. No sabés quién te habla, ¿no es cierto? No, dice Esther Goris. Y le dije, bueno, ya tendrías que saberlo. Pero, no, ¿por qué? ¿Es la segunda vez que llama? No, la primera. Bueno, ¿y por qué tendrías que... No, ¿no estás escuchando ruidos? Dice, ¿no? Sí. Estoy escuchando ruidos. Por ahí aparece Campanella, que es el director, ¿no? Sí. Soy el director, ¿no? El tipo está adentro. No, no, bueno, no. Ya se sabe que no lo aclara. Acá me la dice eso. Sí, sí. Y se va. Voy a seguir dirigiendo. ¿Y quién es la voz del teléfono? ¿Quién la hace? Aparece y después se la... Aparece. Aparece un tipo, sí, sí, sí. Es Franchela. ¿Franchela? Vos lo ves, te mete miedo. A mí no me da miedo, Franchela. A mí sí. No, no lo sé. Y bueno, hasta acá el final, hay como una hora y media que es todo igual. ¿Una hora y media? Que es estar mirando para un lado, corriendo para el otro, que se apaga la luz, oye un ruido y va a ver y es de heladera, oye otro ruido y va a ver y es una puerta que está tin, 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 tin. ¿Pero no es mucho una hora y media eso? Llaman, llaman y es Rodríguez Larreta para que lo bote. Es este... Toda una hora así. Es mucho. Las alarmas, qué sé yo. No, llaman y es el novio de Tergoris, que dice, ¿dónde estás ahora? Ay, dice, estoy aquí cuidando a unos niños. ¿Qué te parece si yo voy ahora? No, dice, ¿qué va a pensar la señora de mí? Que ya, dice, piensa que yo ando con el marido. ¿Pero cómo piensa eso? Y soy el marido, dice el tipo. Ah, ¿es Ricardo Darín? Es Ricardo Darín. ¿No te acuerdas que andabas conmigo? Sí, dice, pero tu mujer no tiene que saber nada. ¿Pero en qué parte? ¿No es que habían salido juntos? Sí, pero fuimos al restaurante y ahora yo me levanté. Con el pretexto que iba al baño, porque no aguantaba más sin verte. ¿Qué te parece si ya que dije que iba al baño, voy, nos vemos, nos amamos, y después yo vuelvo? ¿Todo eso por el teléfono? Todo por teléfono. Pero no vimos nada de eso, no sabíamos que había una relación anterior. Pero se lo está, ahora aparece el campanero y le dice, andaban antes. No, no, bueno, no. Dice, permiso, me voy a seguir dirigiendo la película. No, pero tiene que mostrar algo de... Algún inicio. No, por ahí, ella está mirando así, algo, y se oye una música. Ah, el paso del teléfono. Se pone borrosa la cámara. Sí. Lo malo es que Campanella hace eso. Se pone borrosa la cámara y después se olvida de ponerlo en foco. Sí, así, así hasta el final de la película. Pero no se ve nada. No se ve nada, la gente chifla, qué sé yo, va. Pero igual Campanella avisa. Escucha. Se ve todo borrosa y aparece Campanella y dice, está recordando. Sí, ya sabemos. Es una convención del cine más vieja que... Y empiezo a recordar, justo que estaban con Darín, y decían, jaja, dice, si mi mujer supiera que ando justamente con la niñera, ¿qué diría? Y corte, ya está. Bueno. ¿Y cómo termina la película? No, pará, falta un montón todavía. Eh, pero cómo, pero... Al final, siguen los ruidos, siguen los ruidos, hasta que aparece una persona encapuchada. Franchela. No. Eh, ah, Franchela habíamos quedado. Sí. Se saca la capucha y le dice, eh, sonaste. Pero es como sonaste, ¿y para qué se trajo la capucha si se la saca? ¿Cómo para qué traje la capucha? ¿Qué soy, asesino serial? No, bueno, pero... O soy el de la bona fide. No, dice, te voy a matar. Y usted empieza a gritar, a gritar, a gritar. Que lo llame a Darín. Eh, no, no, a gritar. Ay, 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 y empieza una persecución que dura otra media hora. ¡Eh! Eh, la corre, ella cierra una puerta, la tira abajo. Ella sube, raja para arriba. Eso no parece. Y por ahí aparece Campanella y dice, mala política rajar para arriba. En el cine, dice, todos los que rajan para arriba, al final terminan arrepintiéndose. Y sí, sí, sí. Que vas arriba de todo y qué hago ahora, me tiro. Lo mejor es rajar para abajo, para afuera. Bueno, pero por ahí no puede. Se le caen para la comisería. Todo esto dice Campanella, ¿no? Sí. Eh. Mientras tanto se caen los muebles, todo un lío barco. Sí, se va rompiendo todo. Bien, 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 va. Y el tipo la agarra justo con una tijera que había traído ella, pero el tipo se la apanó. Y ya la va a ensartar y en eso viene la policía. ¿Cómo eso fue la policía? Porque él, no sé. Pero hay que Campanella aclare. Aparece Campanella y dice, para mí que la llamó un vencí. Y aparece justo Darín. Que venía justo y volvía. Y la policía no llega a tiempo, pero Darín sí. Y lo agarra de atrás a Franchella y dice, ya me tenés lleno desde otras películas. Este es por el secreto de tu yo. Y le pega una peña y se abrazan y se besan. Y en ese momento viene la mujer de Darín con los hijos. Claro. Los hijos que no había. Pero si los hijos no. Aparecen, uh, aparece Campanella ganándose. Ay, los hijos. Bueno, justo llegaron. Pero cómo se les pasa. Ah, no, dice Campanella. ¿Para qué contrató a la niñera? No, lo sé, claro, dice Campanella. Volviendo, se vuelve. No, dice, estaban arriba los hijos, así que. Váyanse, le dice. Pero cómo váyanse. Está filmando todo. Se van los chicos, ¿no? Y aparece la mujer sola y los ve. Y dice, mejor que, no hay nada mejor que la sinceridad. Dice, dice Darín, mientras les pegue una patada a Franchella que estaba de remedio volviendo allí. Y dice, la verdad que andamos, nos amamos. Lo mejor es la verdad. Bueno, porque no tiene más remedio. Ahora ya quedó todo el descubierto. Sí, dice Franchella. Lo mejor es la verdad. Y la agarra la mujer de Darín y la besa. ¿Era el amante también? Era el amante. Ah, bueno. Ahora, me parece una buena película. Ya a esta altura, sí. Y ahí, medio que termina, ¿no? Bueno, final feliz. Sí, se besan todos y los chicos desde arriba miran. Bueno, no sé si es un dato. ¿Y cómo se llama la película? No tiene nombre todavía. Ah, todavía no le puso, no. La Niñera. La Niñera, para mí se va a llamar La Niñera. Pero ya hay una serie, La Niñera. Cuidado con las Niñeras. Eh, bueno. La Niñera Siniestra. ¿Qué te parece? Pero no era Siniestra esta Niñera. Ah, no, no era Siniestra la que me parece. No, no era Siniestra. Eh, el tipo estaba adentro. Bueno, no sé cómo se llama. Bueno. Ya lo vamos a ver. Bueno, ¿le gustó esta película? La verdad es que al final remontó. Un poco larga, ¿no? Es larga, dura tres horas. Sí, sí, un poco larga. Pero... Bueno, vamos a hacer una pausa porque ya perdieron las luces. Llegó el sorsal criollo, mírenlo. Sí, allá está. Bueno, señores, pausa.